No el tiempo que va a llevar a los pequeños productores que hoy quizás no tengan de las comodidades necesarias. Entonces por eso insistimos o pedimos, ¿no es cierto? Por supuesto que vamos a respetar la decisión que tomen las autoridades. Pero dentro de la charla nuestra postura es que el comienzo sea voluntario.